Con alegría, color y varias expresiones artísticas, se presentó en Quito Arte para Todos. Más de 2.800.000 dólares invierte el Gobierno Nacional para visibilizar en las 24 provincias del país el trabajo de los artistas y gestores culturales e implementar procesos innovadores y sostenidos de capacitación, formación de públicos y programación de experiencias artísticas y culturales en espacios públicos y escenarios convencionales. El programa Arte para Todos beneficia a más de 17.000 estudiantes de escuelas y colegios con talleres de capacitación, 16.110 niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores en procesos de formación de públicos y ha registrado más de 290.000 asistencias a presentaciones artísticas. Arte para Todos garantiza el acceso y disfrute de la ciudadanía a contenidos, servicios y productos artísticos. Toda una vida. El Gobierno de Todos.